En este instante comenzamos a presentarle una propiedad multifamiliar en venta, son tres casas en un mismo amplio terreno, la zona es Alalai Norte. Bienvenidas, bienvenidos a esta entrega a nivel Bolivia a través de Facebook y YouTube. Empezamos así, con información exacta en instantes más de este inmueble, propiedad multifamiliar a la venta para personas inversionistas o para varias familias amigas. Estaremos presentando el precio, por supuesto, 305 mil dólares, importante mencionarlo. Este precio de propietario cuenta con el respaldo y la seguridad legal inmobiliaria de Mave, que es oferta exclusiva de Mave. También, por supuesto, tendremos información respecto a la ubicación precisa en un mapa satelital en los próximos minutos. Bienvenidas, bienvenidos, estamos al aire con Mave, soy Marcela Gandarías y junto a Carlos Sillanes, experto en bienes raíces y marketing inmobiliario. Comenzamos así. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. En esta oportunidad desarrollaremos información precisa, además de completa, de esta propiedad que cuenta con amplia superficie de terreno con tres casas en el mismo terreno, muy cerca de la Avenida Suecia, de la Avenida Siglo XX, como de la Avenida Circuito Bolivia. Tenemos imágenes de esta bonita propiedad multifamiliar en Vinta. Está situada en zona Alalai Norte, cerca de avenidas principales. Esto quiere decir que se cuenta con muy buen acceso a diferentes líneas de transporte público. Cuenta con todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario. Cerca de la Avenida Circuito Bolivia, a las Siglo XX, atención, son tres casas refaccionadas, se entregan como nuevas. Las vemos imágenes de una de las cocinas, atención, de estas casas son tres, tres casas en un mismo terreno. La superficie del terreno es extensa, 845 metros cuadrados, ¿sí? En frente de esta propiedad, 26 metros, recuerda, son tres casas independientes. ¿Ideal para quiénes? Para familias, amigas, ¿sí? Son tres casas independientes, también para inversionistas. De repente usted puede comprar este inmueble, esta propiedad multifamiliar, vivir en una de las viviendas y alquilar las otras dos. Cuenta con dos espacios techados, ¿sí? De garaje, cada garaje para tres vehículos, incluso para cuatro vehículos pequeños. Destacamos el precio. En su pantalla, 305 mil dólares. Se puede vender con financiamiento bancario. Esta oferta es exclusiva de Mave. Además, cuenta, además de contar con tres viviendas independientes en el mismo terreno, cuenta con una capilla o sala de oratoria, jardín amplio con árboles brutales, tres lavanderías, dos tanques de agua con capacidades de 4 mil y 8 mil litros. Por supuesto, documentación completamente en orden. La oferta está vigente, son casas refaccionadas, se entregan como nuevas. Son estas. Y la propuesta es de Mave. Atención con los teléfonos de contacto con nosotros. Seis, dieciséis, ochenta, dos ochenta y cuatro, trescientos treinta y dos, trescientos cuarenta y dos. Presentamos la ubicación exacta de esta propiedad. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. Con amplia superficie de ochocientos cuarenta y cinco metros cuadrados. Esta propiedad cuenta con tres construcciones principales, que vendrían a ser tres casas, además de un oratorio o capilla pequeña en la parte posterior. Podemos observar que se encuentra muy cerca de área comercial. Esta área que vendrían a estar las avenidas Siglo XX y la avenida Suecia. Existen diferentes entidades bancarias en la zona. Además que también la zona cuenta con unidades educativas, como el Colegio Martín Cárdenas, la unidad educativa Luis Guzmán Araujo. Y a poca distancia también se encuentra el Hospital Unibank. El precio es negociable y se puede vender con financiamiento bancario. Documentos completamente en orden, trescientos cinco mil dólares. Propiedad multifamiliar en venta en Cochoamba, zona Alalá y Norte. Esta oferta está vigente y va para usted. La estamos viendo en imágenes. Comuníquese con Mave si quiere saber más de esta oferta, negociar el precio o conocerla de forma personal. Ya lo saben, con el respaldo y, por supuesto, seguridad y confianza que Mave tiene para todos ustedes. Oferta vigente. Así hemos presentado información a detalle y verídica muy útil de este inmueble. Propiedad multifamiliar en venta en zona Alalá y Norte en Cochoamba. Gracias por habernos acompañado. Gracias por su confianza y por su preferencia. Si quieren más información de esta oferta, ya lo saben. Tomen contacto con nosotros con Mave. Esta oferta es exclusiva de Mave. Por eso está a precio de propietario. Y tiene el respaldo y el asesoramiento, la garantía legal inmobiliaria de Mave para su seguridad, a su beneficio. Gracias, amigas y amigos de todo el país. Nuestro reencuentro en otro momento con más información de este tipo de inmuebles en oferta. Hasta pronto, Carlos. Hasta otra oportunidad. Gracias, queridos amigos, por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Permiso. Gracias, queridos amigos, por su atención. ¡Gracias!